Gracias al cielo, gracias al cielo ¡Oh no! ¡Un tigre! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Dónde está el bebé? No tiene mani, solo ponme en tu boca, ábrela ¡Oh! ¡Ya me atrapó! ¡Ayúdenme! ¡Aléjate de mí! ¡Ahí está! ¡Es nuestro! ¡Es nuestro! ¡Ay, Carl! ¡El tigre llegó primero! Espera ¡Ya se echó a perder! ¡Ay! ¡Los carnívoros siempre nos ganan! ¿Eh? ¡Ay! Lamento haberle roto el corazón, pero... ¡Ay! ¡La vida es así! ¡Ah! ¡Oye, Diego! ¡Ya se fueron! ¡Gracias! ¡Madre! Creí que tenían prisa ¡Diego, escupe eso! Ya lo chupó el diablo ¡Uy! Por un instante creí que ibas a comerme No como porquería ¡Ay! ¡No! 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 ¡No